Señor Dios, cuya providencia no se equivoque en sus discípulos, terminamos firmemente en la parte de nosotros, todo lo que pueda causarnos algún daño, y nos conceda lo que pueda ser nuestro provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos, por el desgracia y según la palabra de Dios. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro fortaleza. Él le respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre en sus compañeros? Entró en la casa de Dios, el templo de su sacerdote había acá Combió de los padres cagados, que sólo podían comer los sacerdotes Y le dio también a sus compañeros Luego, añadió Jesús El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado Y el hijo del hombre también es dueño del sábado Entró Jesús en la sinagoga, donde había un hombre que tenía orgullida una mano Los padres cagados estaban escribiendo a Jesús para descurrar el sábado y poder acosarlo Jesús le dijo al niño, levántate y ponte el bien en medio Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre el sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados Entonces, mirándolos con ira y con tristeza Porque no tenían entender, le dijo al hombre Existe tu mano La extendió y su mano quedó sana Entonces se salieron los fariseos Y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes Para matar a Jesús Palabra del Señor ¡Gloria a Jesús, Señor Jesús! Siempre se descoberto que los mandamientos no están a negociación O sea, no vamos a negociar con los mandamientos Los mandamientos, pues desde cuando salió Moisés de Egipto Y se los vio al pueblo de Israel Para que el iglesia sana como vives Y el primero, el amor a Dios y el amor al prójimo Esto lo comentaría al final O al final de la vista Algo que acaban de matar que acaban de suceder Bueno, miren Escuchamos en la lectura, en la primera lectura El deuteronomio es una lectura de los mandamientos O sea, son los mandamientos Pero ya han toda una aplicación Que usted va a hacer de esos mandamientos a la comunidad Por eso, tomando el tercer mandamiento Dice, en seis días hizo Dios el segundo y el séptimo de descanso Para el judío, el día sábado es sagrado Empieza desde el viernes de las seis de la tarde Y termina el sábado a las seis de la tarde Ese es su día, ese es un sábado Para eso es sagratísimo, ¿sí? O sea, ellos no mueven una mano O sea, preparan de comer un día antes Para que se vean a las seis de la comedia Con todos los pasos ahí encima de la misa y todo O todo ahí en el castelo Hasta el sábado y en la noche, en la tarde Se pueden hacer el castelo Así son los judíos Y en la tarea también, mucho, la mayoría Dice lo que Jesús viene a enseñarnos Pero no está por encima de eso El hacer el bien está por encima Solamente de un un grito de una tarea Entonces tenemos que entender Cómo Jesús nos viene a decir A ver, ¿está permitido hacer el sábado el bien? ¿O no está permitido hacerlo? Entonces tenemos que estar El hacer el bien está por encima, ¿sí? Y cómo Él nos enseña, ¿sí? No solamente que el primero se comienza a discutir Más o menos todavía un poco de eso En los mandamientos O sea, hoy lo decís No matarás Pero aquel profeta, su hermano También será reo de muerte Digamos que Jesús nos dice, ¿sí? O sea, que no solamente es el cumplir Por el cumplir, ¿sí? Y no más allá de esto O sea, tenemos que entender los mandamientos A la luz de Cristo A la luz de ese gran mandamiento De esa gran, lo que Jesús nos enseña En el antiguo de San Marcos Hay una expresión muy hermosa Y que a mí siempre me ha gustado Es una palabra judía Se llama Shema Israel Y quiere decir, escucha Israel Pero no escuches con los libros Sino con el corazón Tienes que escuchar Dice, Shema Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todo tu ser Eso es lo que nos enseña Y eso, ¿a qué nos lleva? A cumplir los tres primeros mandamientos Simple y sencillamente Es amar a Dios por encima de todo Amar a Dios Y dar todo por Dios Con el corazón Con el alma Con la mente Con todo Tenemos que aprender a amar a Dios Ahora, si nos quedamos solamente en la superficie A ver Primero mandamiento Yo soy el Señor tu Dios No tendrás que Dios fuera de ti No solamente nos hacemos un controlito ¿Verdad? ¿Sí? Y no solamente en el aspecto De Martísta o eso No, no Nos hacemos un estudio A veces De la soberbia No es un estudio Lo del dinero No es un estudio Lo del vida No es un estudio Lo del poder Nos hacemos un estudio Lo que es Y tenemos que evitar Esos siglos de nuestra vida Porque nos van dañando Van dañando las relaciones Con los demás Después No colgamos el nombre de Dios en paz Segundo mandamiento Bien, nos agarramos a Dios Nos traemos como trapedor Para un lado y para otro Y decimos que por Dios Y verdad de Dios que sí Y ponemos a Dios como testigo En nuestra vida de todo Cuando dice Cuando diga sí Es sí Cuando diga no El nombre normal Viene desde casa Tenemos que aprender a ser así O de los sí Y no Y fíjense las cosas A veces Sí, pero Pero no O pero sí O pero quién sabe No, no Sí cuando es sí Y no cuando es no Eso es importante Es que llevo el silencio Y el tercero Es Sanificarás a nosotros Como católicos El domingo ¿Y qué significa el domingo? Día del sello ¿Cuántas horas Trabajamos Ocho horas? No, ustedes ya o menos Este ¿Cuántas horas Van a clase Los domingos? Cinco o seis horas ¿Qué hacen la tarea? ¿Cuánto tiempo Le dedicamos a dormir? ¿Cuánto tiempo Le dedicamos a comer? Quiero decir Le dedicamos por cinco días O por siete días A ver ¿Y cuánto tiempo Le dedicamos a Dios? Una hora Y si le dedicamos Porque realmente Queremos amar a Dios Y queremos demostrar Amar a Dios O porque Esa obligación De la misa No será que Que esperamos Acercar eso ¿Cuánto recibimos De Dios? Mucho Mucho La vida Una familia Lo bueno E incluso también Lo que nos ha hecho Sufrir y padecer Una enfermedad A la que nos servir Lo aceptamos de Dios Y cuánto le damos Nosotros a Dios Eso es muy importante Porque si Vamos solamente Si damos una hora A la misa Pues yo creo que Está siendo un poquito No, porque todos los demás Yo los invito Y se los he dicho Y se los doy a repetir Alpesor Padre En el Señor de María Crecen en la familia Por favor Eso va a ayudar En el hecho A esas relaciones Familiales Aunque sean Padres De los hijos De la familia Había un padre Que era Yo diría Cuarenta años En el Padre Escanse El Padre Andrés Olivares Con nuestro maestro De muchos de nosotros Pastoros El Padre Germán Que está en Santa Julia El Padre Jesús Que está En San Judas Y de varios sacerdotes Con nuestro maestro Decía Rece Como decía Padre El Padre de María Se nos va a llevar El Diablo Así nos decía En el proceso Tenemos que rezar Tenemos que hacer oración Un momento Con nuestra familia Es evitar Ese momento Al Señor Pero él les decía Estos terminos Malditos Es donde dice Escuchen a él El Señor De nuestro Dios Pero eso No podríamos Llevarnos Ese Estiramos mucho A Diosito Sí, sí A ver De nuestra vida ¿Cómo no hagas? Le rezo todos los días Voy a ir a sacar ocho días Le confieso Cada vez Si, si Para ver Como te dice A mismo En tu vida Diario ¿Cómo lo haces? Ah Respetas a tus padres Respetas la vida Respetas tu sexualidad Respetas la verdad Respetas las cosas Que no son tuyas O sea Respetas ese respeto Que tú Esto de acá Lo que es Encargar acá A lo concreto La vida diaria A lo cotidiano Es el responsable En la oficina Es el responsable En la escuela Haces el quehacer Bien en la casa Haces sabroso de comer Te paga bien la ropa O sea Es realmente Vivir día con día Esto que Dios nos da Y en lo que nosotros Desde el cielo Que lo amamos Concentrar En tu familia En tu esposo En tu esposa Hijos Hermanos Tus papás Tienes que publicizarlo Y tienes que ser responsable Es que ya Tienes que ir a tu casa Y ser responsable También Ayudando a tu casa O a tu hogar Es que yo Con el dinero Para la comida De la casa Y yo De la vida Y su familia Tienes que ser responsable Con ella O sea No solamente Dices Señor Si te amo Pero como me puse Y digo Vivirá de fe Aquí en mi familia Es muy importante Y yo creo que De usted Ojalá Que realmente Se vamos Nos viviendo Esta fe Y poner en práctica Vivir día Por día Y decir Señor Si te amo Señor Y lo estoy viviendo Y estoy haciendo Lo mejor de mí Para ti Y mi familia Y yo creo que Es muy importante Les decía Hace rato Que no quiero dejarlo Pasar Hay un video Yo soy abogén Y por eso No quiero ningún partido A más que no se metan Con los sacerdotes Ni los obispos Ni los pastores Incluso Hay un video ¿Por qué un Señor Invita a que Podemos nosotros Robar Y caer en el pecado A ti Ya no es el Señor Con los concisos Ni los pastores Y no es pecado Es robar No, no, no Pecado será robar Hoy Mañana y siempre Entonces Tienen cuidado No nos dejamos llevar Ojalá A nosotros nos indican De que no tenemos Decretemos en política Y tratamos de ser Lo de ellos posibles Pero también Es que no se metan Con la religión Dice Es diable Con los obispos Y los pastores Y los pecados Los tienen roble Entonces No sé dónde Estudiar Y agradeciendo Este Señor Creo que Dios nos invita Que realmente Respetemos Y al menos Los mandamientos Como parte De nuestra vida De nuestra convivencia Con nuestros hermanos Gracias